Ha circulado este video donde se muestra como desde una camioneta y luego a ver un sujeto recibe al interior del Cerezo de San Luis Río, Colorado, en Sonora, por lo menos dos armas largas. La entrega se hace al amarrar las armas a una soga que es calada desde una presunta torre de vigilancia. La autoridad dice que este no es tráfico de armas al interior del penal, sino que es la única forma que tienen de poder equipar a los custodios, pues al interior no pueden circular vehículos. Entre las muchas sospechas que ha levantado la imagen es obviamente la forma en que se ha entregado el armamento y además que el sujeto que lo recibe no porta ni siquiera uniforme. La explicación suena increíble y si fuera cierto, pues obviamente sería muy preocupante.